La Contraloría Ciudadana deja bien claro que no estábamos aquí ni venimos a venderle nada al ayuntamiento. Como se le dijo al alcalde en su primera reunión, es coadyuvar con el ayuntamiento a que adopte esta herramienta de participación ciudadana. Somos para coadyuvar, establecer un mecanismo que nos ayude a que los ciudadanos interactúen de una manera más eficiente con una herramienta digital que acelere el gobierno abierto en masa plana.